En este video vamos a hablar sobre los mejores ETFs para invertir este 2022 Y es que las cosas han cambiado muchísimo y te traigo nuevas alternativas que no he mencionado antes Sobre posibles opciones de inversión que puedes tomar en cuenta ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Si tienes acciones fraccionadas y tienes acceso a todo el mercado de Estados Unidos Ahí sí lo vas a encontrar Usa el que quieras, si quieres usar el de GBM Usa el código que te voy a poner aquí Para que te den una acción, si tú inviertes 100 pesos Tener una acción de 200 a 350 pesos Y si no lo quieres, pues no lo uses y vas a ver tu cuenta en otro lado No pasa nada, vámonos directo con los ETFs El número 1 se llama SOXX Su nombre es iShares Semiconductor ETF Y básicamente este es un ETF que tiene empresas que buscan diseñar, fabricar o distribuir Semiconductores Ponte a pensar Ahorita hay escasez de semiconductores, escasez de chips Hay mucha oferta, hay poca demanda Y eso que hace que los precios suban Y ese tipo de empresas sean mucho más rentables Entonces vamos a ver información de este ETF Que puede ser una opción interesante para que consideres Aquí lo puedes buscar, es un ETF de BlackRock Y vamos a ver qué es lo que ofrece Entonces, de entrada Vamos a ver cómo le ha ido en el pasado Primero que nada, ¿qué rendimiento se ha tenido? Históricamente, hablando Cuando damos, por ejemplo, un último año Tenemos un 44% de rendimiento Últimos 3 años por año Un 52% de rendimiento Últimos 5 años por año 36% de rendimiento anual Últimos 10 años por año 28% Y desde que lo hicieron Lleva 11% Entonces la verdad, muy muy sólido Los resultados históricos que ha tenido Prácticamente en cualquier plazo Este es un fondo muy muy grande Se administra 9.700 millones de dólares Es un fondo enorme Y vamos a ver aquí Cuántas empresas tiene Fíjate, son bien poquitas Son nada más 30 Entonces está bastante concentrado En 30 empresas Una métrica promedio Para ver si es tan caro Si es tan barato de esas empresas Es el Price-Turnings Ratio Es de 33 La media del mercado Va a andar como en 18 Pero como son empresas Tecnológicas, semiconductores Las evaluaciones usualmente son más altas Y aquí no es la excepción Es una evaluación elevada Lo tienes que saber Pero es lo que hay Entonces, si nos damos más para abajo Vamos a buscar algunas métricas Que nos pueden interesar De entrada, por ejemplo Las comisiones Esto es bien importante Son comisiones muy muy bajas 0.43% al año Lo que tú inviertes Es lo único que pagas Entonces, está bastante bien Un fondo interesante Y las posiciones que tienen Las posiciones más grandes Son estas de aquí Está Broadcom Está Qualcomm Actiones de NVIDIA De Intel De AMD Micron Technology Taiwan Semiconductor TSM Y entre otras Realmente son las más grandes Fíjate, ya como Entre las primeras Tres, cuatro acciones Ya estamos hablando De casi el 30% Si no es que más De todo el portafolio Entonces, lo que tienes que preguntarte Es Oye, ¿te gusta Broadcom? ¿Te gusta Qualcomm? ¿Te gusta NVIDIA? ¿Te gusta Intel? ¿Te gusta AMD? Si les ves futuro De esta industria Que yo creo que tiene un potencial Enorme Ponte a pensar Todo lo que es El metaverso, por ejemplo El metaverso que va a requerir Mucha tecnología Mucho procesamiento de datos Va a requerir Chips Semiconductores ¿Dónde crees que van a salir? Probablemente estas empresas Entonces, un potencial grande Para los siguientes Cinco, diez años Una inversión a largo plazo Puede ser interesante Que la consideres El segundo ETF Que puedes considerar Este 2022 Es el famoso ARKK ARK Innovation ETF Donde tienen empresas Que tienen una Ellos le llaman Innovación disruptiva Es decir, una tecnología Que puede llegar a cambiar El mundo En el futuro Entonces vamos a ver Este fondo Te va a decir por qué Creo que puede ser una opción Interesante a considerar Aquí está el portal Tú puedes buscar Toda la información aquí Entonces mira De entrada en lo que va del año Que realmente Son dos semanas nada más Le ha ido terrible Ha bajado un 15% Bueno, aquí es un mes más Porque dice que es desde Inicios de diciembre De 2021 Entonces un mes Y dos semanas Menos 15% Le ha ido muy mal En el corto plazo Este fondo Tiene una comisión De 0.75% No es la más barata Pero tampoco está Descabellado Como los de México Que cobran el 2% Entonces está Vamos a decir Está decente la comisión Hay muchos más baratos Pero esto es lo que te ofrece Es algo bastante interesante Entonces vamos a ver Qué empresas tiene Mira, son empresas De sectores Muy, muy ¿Qué te puedes decir? Tienen un potencial enorme De crecimiento Como lo que es Automatización Robótica Almacenamiento de energía Inteligencia artificial La siguiente generación El siguiente internet Vaya Son una cosa que tienen Fintechs Cosas interesantes Que pueden crecer mucho Pero que desafortunadamente Probablemente ahorita No son rentables Están perdiendo dinero Pero están creciendo bastante Entonces Vámonos a ver Los rendimientos históricos Fíjate Para que veas Qué locura Vámonos a Los últimos 5 años Por ejemplo Los últimos 5 años Este ETF Costaba En 2017 Enero de 2017 Costaba 20 dólares Ahorita vale Un buen bajo Te vale 80 Pero vale 4 veces Lo que valía Hace 4 o 5 años Hace 5 años Si ves el punto máximo Va a estar hasta Casi 160 dólares Es decir Ahorita ya prácticamente Ha perdido un 50% De su valor Desde febrero 2021 Hace prácticamente un año Que ya bajó un 50% Entonces ¿Por qué está atractivo esto? Si ha bajado tanto Te puedes preguntar La respuesta es que justamente Es por eso Porque ha bajado muchísimo Y tú ya puedes comprar Lo que hace un año Valía 160 Lo puedes comprar por 80 dólares Entonces está más atractivo Las empresas Siguen siendo las mismas Realmente Muchos fundamentales Estas empresas No han cambiado Sino que simplemente La están ofreciendo más barata Porque la verdad Es que el precio Era muy muy alto Y tal vez todavía Lo siga haciendo Pero ya es 50% Más barato de su máximo Si lo quieres ver En porcentajes Están los rendimientos Anualizados Que ha tenido este ETF Fíjate En un año 22% Le fue bien En un tiempo Ahorita está empezando A bajar En los últimos 3 años Por año Un 35% En los últimos 5 años Por año Un 39% Y desde que lo hicieron Lleva un 30% Por año Entonces la verdad Es que le ha ido muy bien Con todo y la bajada Que ha tenido recientemente ¿Cuáles son las posiciones Más grandes de este fondo? Tesla representa el 8% De la cartera Luego tienen acciones De Zoom De Teladoc De Roku De Coinbase De Spotify De Unity Entre otras Twilio, Blog Hexac Sciences Realmente Puro monstruo Puro monstruo Tecnológico Son empresas muy grandes Mira aquí viene La capitalización bursátil Estamos hablando Que esto viene siendo Como la número 10 Vale 500 mil millones De dólares O sea realmente Son empresas enormes Con una evaluación Muy alta Y que a veces Las ventas Y las ganancias Todavía no lo justifican Entonces aquí El riesgo es muy alto Por todo ese tipo De empresas Tienden a verse afectadas Cuando las tasas De interés suben Que parece que es lo que Va a pasar muchísimo En 2022 Entonces puede que sigan bajando Puede que sigan bajando Y eso está interesante Para echarle un ojo Ves que llega a un buen precio Y tal vez puede entrarle Todavía más barato O entrarle con poquito ahorita Y volverle a entrar Cuando vuelva a bajar Si lo quieres ver por región Prácticamente es puro Estados Unidos 92% En América del Norte Y 7% en Europa Entonces está bastante Concentrado por geografía La mayoría de estos ETF Así va a estar Prácticamente todo está En Estados Unidos El siguiente ETF Que puedes considerar En 2022 Se llama IWF IShares Russell 1000 Growth ETF Está largo el nombre Y básicamente hay empresas Que se espera que sus ganancias Crezcan más Que el promedio del mercado Entonces es una buena manera De invertir en empresas Con un gran crecimiento Vamos a ver Qué es lo que tiene Vamos a meter aquí Esta página Y fíjate Esto es un ETF de BlackRock Es un ETF Que este año Tampoco no ha leído muy bien Lo que va del año Tiene un menos 5% Prácticamente lo que sea En la bolsa Estas últimas dos semanas Han sido duras La comisión aquí Es bastante baja 0.19% al año De lo que tú inviertes Y estos siguen A un índice Que está compuesto Por Large Y Mid Caps En Estados Unidos Empresas grandes Empresas medianas En Estados Unidos Que tienen un gran crecimiento Vamos a ver los rendimientos históricos En el último año 27% Últimos 3 años Por año 33% Últimos 5 años Por año 25% Últimos 10 años Por año 19 casi 20% Desde que lo hicieron 7.6% Por año Muy muy bien Le dio también este ETF No quiere decir también esto Que el futuro Va a ser igual También debe saber eso Si estos son los rendimientos Históricos pasados No quiere decir Que en el futuro Vas a ganar lo mismo De hecho puede que hasta Pierdas dinero Puede que ganes lo mismo Puede que ganes más No se sabe porque no podemos predecir el futuro Simplemente usamos esto de referencia Para que veas como le ha ido Maneja 73 mil millones de dólares Es un ETF enorme Y vamos a ver algunas métricas Para ver como está Por ejemplo Su evaluación Vámonos más para abajo Y aquí aparece que tiene 502 empresas Tiene muchísimas Si usamos por ejemplo El Price Turning Ratio Fíjate como se está bastante alto Es de 43 Veamos ahorita De los semiconductores No mal recuerdo Andaba como en 33 Entonces aquí ya Es un incremento bastante considerable Un 30% más Son empresas que están Una evaluación bastante exigente Si nos vamos a ver Las posiciones más grandes De este ETF Tenemos en primer lugar A Apple Con un 11% de la cartera Luego sigue Microsoft Con un 10% Que nada más entre esas dos Ya está el 20% De todo el dinero A pesar de que son 500 empresas Entonces no está tan bien diversificado Sigue Amazon Tesla Meta Platforms Que es Facebook Google Nvidia Home Depot Visa La verdad es que si tú lo ves Se parece bastante Al S&P 500 Y es que probablemente Las empresas más grandes Del S&P 500 También tienen un buen crecimiento En sus ganancias Superior al promedio de mercado Pero son las posiciones más grandes Y eso hace que estos ETFs Pues también tengan Las mismas posiciones Entonces No es lo mismo Que comprar un ETF Del S&P 500 Porque aquí se supone Que la mayoría Tiene mayor crecimiento Que el promedio Pero a lo mejor Los resultados van a ser Bastante similares Lo puedes considerar Tú me dices ¿Qué tal te parece? El cuarto ETF Se llama KBWB Es de Invesco Es un ETF Que se llama KBWBank ETF Que básicamente La idea con este ETF Es poder invertir En los bancos Más grandes De Estados Unidos Ponte a pensar 2022 Si o si va a ser un año Donde las tasas de interés Van a subir Que quiere decir Que los productos Crediticios de los bancos Déjame te doy un crédito De nómina Un crédito personal Un crédito hipotecario Un crédito empresarial Te lo van a poder dar Una tasa mayor Porque las tasas suben Las tasas de referencia Y por ende Luego los bancos Suben las tasas De los productos Que ellos ofrecen Haciendo que puedan tener Un margen más grande Para cobrarle al cliente Y obtener una mayor ganancia Quiere decir Que si las tasas suben Los bancos Probablemente Se van a beneficiar Entonces ¿Por qué no considerar Comprar un ETF Que invierte en bancos? Vamos a ver este A ver qué tal te parece Ok Este ETF KBWB Está siguiendo un índice Que se llama KBW NASDAQ Bank Index Entonces Al ser un ETF Que sigue un índice Como la mayoría Lo hace de manera Pasiva Y las comisiones Que te pueden cobrar Llegan a ser bastante bajas Ahorita vamos a ver De cuánto estamos hablando Pero mira Vamos a ver Los rendimientos históricos Si nos vamos En el último año Lleva un 38% Muy bueno Los últimos 3 años Por año 19% Últimos 5 años Por año 10% Y últimos 10 años 15% Desde que lo hicieron 15% Entonces Puedes decir Oye Puedes estar espectacular Ahorita hablamos De unos de 20 De 30% Y es que la realidad Es que el sector bancario El sector financiero Con los bancos Es un sector aburrido O sea Aquí el crecimiento Tal vez no va a ser enorme Pero puedes por otro lado Tener algo más estable Algo más estable Que se beneficia Del aumento En las tasas de interés No necesariamente Quiere decir Que es una mala opción Pero es una opción Más estable Más estable Con menos riesgo Porque probablemente Vaya menos rendimientos Vamos a ver Algunas métricas De las valuaciones Del fondo Y fíjate El price to earnings ratio Aquí es nada más de 10 Desde casi 11 Cuando hablábamos De los semiconductores Que andaban en 33 Y las de alto crecimiento En 40 Y tú dices Pues está en 10 Por eso ¿Qué quiere decir esto? Es cuántas veces Las ganancias del año pasado Estás pagando A este precio Entonces estás pagando 10 veces 11 veces Las ganancias De todas las empresas El año pasado A este precio Proporcional A como está distribuido En el fondo Por las empresas Que son por ejemplo Semiconductores Estás pagando 3 veces más Por las de alto crecimiento Estás pagando 4 veces más Entonces no es como Si yo te dijera Te venden un negocio En 100 mil O te lo venden En 400 mil Literal esa es la diferencia Mientras más barato Tú lo compres Obviamente más dinero Puedes llegar a ganar Pero aquí la contra Es que a lo mejor No hay tanto crecimiento A futuro Por eso la valuación Es más baja Que es justamente Lo que te explicaba De inicio Entonces bueno Estas son las métricas Se ve bien El tamaño promedio De los bancos Es de 118 mil millones De dólares Tamaño enorme Son bancos muy muy grandes Pero que tal Si mejor vemos Literal los nombres A ver cuáles son Vamos a ver el portafolio La mayoría Como dice aquí 43% son empresas grandes 23% Yo trabajamos con 40 Es como un 60% De empresas grandes Y básicamente El restante Empresas medianas Empresas chicas Pues prácticamente no hay ¿Cuáles son esos bancos? Estamos hablando De un Wells Fargo De un Bank of America De un Citigroup Que justamente es el que va a vender La unidad de Banamex En México JP Morgan Entre algunos otros U.S. Bancorp Capital One Son bancos muy muy grandes Más que nada son de Estados Unidos Prácticamente son bancos de Estados Unidos Entonces ahí está la opción Si quieres invertir en bancos grandes De Estados Unidos Con la esperanza de que se beneficien Del aumento En las tasas de interés El quinto ETF Que te quiero mencionar Se llama ESGU Tu nombre es I-Shares ESG Aware MCI USA ETF Que nombre tan largo Pero mira Esto básicamente es un ETF Que tiene empresas De Estados Unidos Que tienen buenas prácticas En lo que es medio ambiente Lo que es la parte social Y la gobernanza Esto en inglés se le llama ESG por sus siglas Environmental Social Y Governance Entonces este ETF Está interesante Si tú lo que quieres invertir en algo Por ejemplo Que tenga buenas prácticas Con el medio ambiente Sabes que yo no quiero andar contaminando Empresas que andan tirando En el mar desechos Químicos por ejemplo Yo no quiero nada de eso Bueno el ETF Tiene todo lo contrario Empresas que tal vez están aportando Al medio ambiente Que por lo menos No lo están dañando Ok mira Pues de entrada Son empresas Grandes y medianas De Estados Unidos Con esas buenas prácticas Que te comentaba Están siguiendo A un índice Es un índice Que es el que mencioné ahorita MCI USA Y básicamente también Por eso las comisiones Van a ser bastante bajas Y vemos Lo que lleva de rendimiento En el último año Creció un 26% Últimos tres años Un 27% Últimos cinco años Por año Un 19% Desde que lo hicieron 19% Entonces lleva Como ya no salen al 10 Llevará un poquito Más de cinco años Unos cinco años Desde que hicieron el fondo Y le dio bastante bien Es espectacular Maneja una cantidad Impresionante de dinero Son 25 mil millones de dólares La evaluación Pues también es algo alta Es un múltiplo de 32 El price to earnings Similar a los semiconductores No es algo barato Para nada Es un poco caro 321 empresas Y es que la verdad Es que ahorita en la bolsa Todavía tenemos que Tenga un mucho Mayor bajón Para que los precios Sean más justos Las comisiones bien bajitas Porque es de inversión pasiva Siempre siguen al índice 0.15% Y cuáles son Las posiciones más grandes De las empresas Que sí se preocupan Por el medio ambiente Por el aspecto social Y que tiene una buena Práctica de gobernanza Apple Microsoft Amazon Tesla Google Fíjate que estos nombres Se repiten muchísimo Ahorita vimos algunos ETFs Que se parecían a uno El SIP 500 Y no era ese Era uno de crecimiento Y lo estamos viendo Esto y tiene las mismas NVIDIA Facebook Home Depot Son muy muy parecidos Son muy muy parecidos Es que estas empresas Que son tan grandes Muchas veces Por algo son tan grandes Tienen muy buenas prácticas En todo Tienen buen crecimiento En las ganancias Y bueno No tienen nada malo Que se repita De hecho puede hasta Ser una buena idea Si las ves en tantos fondos Comprar alguna de ellas Tal vez sea una buena opción Déjame en un comentario Si quieres que analicemos Alguna de estas Apple Microsoft Amazon Tesla Google NVIDIA Facebook Home Depot Hacemos un video Concreto al respecto Pero básicamente Entre esas Son las posiciones Más grandes Y a partir de ahí Representa menos del 1% Una posición Más chiquitas Como Visa Bank of America Empresas que se preocupan Por el medio ambiente Si lo que tú buscas Es algo así Este ETF Puede ser interesante Para ti Y bueno Tal vez ya te estás Preguntando Oye Pero por qué no mencionaste Los que siempre mencionas O los que en el video pasado De ETF Desde hace como dos años Mencionabas como el VO El VGT El QQQ El VA De mercados desarrollados BWO De mercados emergentes El BNQ Entre muchos otros Bueno esos Primero que nada No te asustes Son ETFs muy muy buenos Siguen siendo buenas sugerencias Si tú los quieres considerar El QQQ ahorita ha estado Golpeado El VGT también Porque son tecnológicos Pero no es que sean malos Simplemente No te quiero repetir Lo mismo cada año Son ETFs nuevos Totalmente los que te traigo Los otros siguen siendo buena opción Y ahí tienes un pool interesante Puedes buscar más por tu cuenta Déjame un comentario Si ya invertías En alguno de estos 5 ETFs Que te mencioné al inicio En cuál Si ya los conocías Y si no En cuáles ETFs inviertes A cuáles le estás echando un ojo Para invertir este 2022 Me encantaría saber tu opinión Si te gustó este video Dale me gusta Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que te haya una notificación Cada vez que subo un nuevo video Todos los lunes Y viernes Sígueme en Facebook En Instagram En TikTok En mi blog En mi blog O marioeducacionfinanciera.com Diagonalblog Y básicamente aquí en YouTube En todos lados Mira estoy Como Mario Educación Financiera Voy a escuchar el podcast Campeones Financieros Que tengo junto con Manolo El abuelo de los business Únete al grupo de Facebook Si quieres más de 70 mil personas Para que escuches opiniones De más personas Que no sea solo yo Si quieres leer mi libro De ser inversionista Está en Amazon Está en Sanborns Marioeducacionfinanciera.com Diagonallibros Y te voy a dejar el código DGBM Si quieres invertir En todo esto Y no lo encuentras En otro lado Pues búscalo ahí Si lo vas a encontrar Ponle 100 pesos Te dan 250, 300 En una acción Yo creo que vale la pena Te lo pruebes Me cuentas Cómo te va usando el código Que viene aquí Y por último Acuérdate de la frase del canal El mejor momento para invertir Hace 20 años El segundo mejor momento Para invertir Es hoy Por tu éxito financiero Hasta la próxima Gracias